Ok amigos, pasemos a desempacar el speaker y a brindarles a ustedes lo que son todas las especificaciones y a darles todos los puntos de vista y todo lo positivo que ofrece este speaker de Philips. Bueno, como ven amigos, aquí tenemos todo lo que son las instrucciones, garantía y todo eso. Pero concentrémonos en lo que es el speaker, que es lo que a ustedes les interesa y lo que quieren ver. En la caja no hay más nada. No tenemos más nada. Si no me equivoco está por aquí. A lo mejor lo puse a un lado. Aquí lo tenemos. Ya yo lo había sacado de la caja. El speaker te viene con este cable USB, como se dan cuenta, bastante, bastante corto. Así que si quieres algo más largo, esto definitivamente puedes usar el cable que viene con tu celular. Pasemos a ver lo que es el speaker. Como se dan cuenta, el speaker tiene un diseño muy particular. Yo lo comparo como con una granada. Como ven, tenemos lo que es la marca del logo de Philips. En la parte de enfrente, en letras blancas. En la parte de arriba tenemos lo que son los controles. Tenemos lo que es el botón de encendido y apagado. Tenemos lo que es el botón del más y el menos para el control de volumen. Y aquí abajo lo que es el botón de Bluetooth. Todo esto que vemos aquí alrededor es lo que es la bocina. Esto pareciera, no les puedo decir con seguridad, pero se siente como si fuese metal. El resto de la parte de acá es plástico. Un plástico bastante fuerte. En esta parte de aquí abajo tenemos lo que es un material como de plástico que pareciera que lo mantiene firme cuando lo pones en una mesa. Lo puedes usar de diferentes posiciones. Lo podemos poner de esta forma en la mesa. Como también lo podemos poner de esta forma. En la parte de abajo, otra cosa que les tengo que mostrar. Si abres esto aquí, tienes acceso a lo que es el puerto USB y el puerto 3.5 para un cable. Por si quieres usar este speaker con cualquier aparato que no sea Bluetooth. Como ven, esto está sellado. Así que de manera que cuando cerramos este puerto aquí, no va a entrar agua. Así que eso sería lo principal. Aquí tenemos una especie de orificio. Podrías poner algo alrededor de esto para poder agarrar el speaker. Posiblemente, no sé si ustedes se dan cuenta, hay como unos espacios aquí en las orillas. En la parte de afuera. Posiblemente pudieras poner la correa alrededor de esto. Y pudieras llevarlo ajustado en el pantalón o en alguna maleta o algo por el estilo. O si estás haciendo ejercicio, etc. En cuanto al tamaño, un tamaño bastante portátil. Como se dan cuenta, cabe en la palma de la mano. Y en cuanto al peso, también bastante liviano. ¿Qué les parece, amigos? Si ahora encendemos el speaker, damos presión aquí un par de segundos. Y como ven, ahí está en lo que es el modo de Bluetooth. Vamos a conectarnos y hacer lo que es una prueba de audio. Ok, amigos. Para la prueba de audio voy a estar usando este teléfono HTC One Max. Como se dan cuenta, aquí estamos conectados. El nombre del speaker es Philips BT2200. Para esta prueba de audio, amigos, para hacerlo un poco más interesante y diferente. En vez de tocar ninguna música, lo que voy a hacer es jugar un juego de altos gráficos que tiene unos sonidos muy buenos. Así que vamos a comenzar con la prueba. Para esta prueba, amigos, voy a subir el volumen al máximo en el teléfono. Igualmente voy a subir el volumen al máximo aquí en lo que es el speaker. ¡Vamos a subir el volumen al máximo! ¡Papepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe competent Ok, amigos, no sé qué les parece. Deme sus comentarios y sus opiniones para cerrar, amigos, conclusiones finales. Me parece a mí que el speaker ofrece un sonido bastante claro, bastante alto. Una cosa que olvidé mencionarles, amigos, con anterioridad es la batería. Tiene un promedio de unas 10 horas de batería de uso continuo, lo cual es bastante. Considerando el tamaño del speaker, un tamaño bastante portátil. Es un speaker contra agua. Como ven en la caja dice waterproof. Tiene un diseño bastante único. Así que, amigos, gracias por el video. Suscríbanse por más. Precio de este speaker estamos hablando de unos 49, entre 49 a 59 dólares. Disponible en Walmart, posiblemente también en eBay y en Amazon. Amigos, me despido de ustedes deseándoles un feliz año 2015. Vienen muchos videos más en español para el 2015. Suscríbanse por más, compartan el video y los veo en la próxima. Chao. De pronto. Así que vamos a enseñar.